Ordero de Dios, que quita ese pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor Ordero de Dios, que quita ese pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor Ordero de Dios, que quita ese pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz oh Señor Danos la paz, danos la paz, danos la paz oh Señor